¿Cómo ves, chula? Ay, no es necesario, Juanita. Como ya no voy a ir a trabajar, yo me puedo encargar sola. Bueno, pues sí, como tú digas. Oye, ¿ya fuiste al doctor? No, no está bien. Bueno, pues si quieres cuando vayas, yo te acompaño. Te lo agradecemos, Juana, pero para eso estoy yo. No, sí, claro. Perdón, pero pues es que estoy bien emocionada y no me quiero perder ni un solo momento. Ya quieres el bebé como si fuera mi nieto. Sí es, Juana. Es tu nieto. Oigan, hola, mira, sí, Francisco, pues si ya sé que es solo un decir, pues yo no soy más que su nana, pero eso no quita que la quiera yo a ella como una hija. ¿Y tú te vas a poner más bonita de lo que ya eres, eh? Oye, ¿ya has tenido asco o nada? O sea, es algo así. Ay, sí, muchísimo. Por eso no quería ni comer. No, sí. Espero que te haya quedado claro porque nos reconciliamos. No, pues sí, si me queda bien claro, pues quién se va a querer divorciar teniendo esta alegría tan grande. Nosotros queremos darle la noticia a la familia, por lo que te pido que no digas nada. Sí, no se preocupen, yo no le digo a nadie. Eso les toca a ustedes, ¿no? Y ahora, si no te importa, Fabiola y yo estábamos a punto de salir cuando tú llegaste. Ah, no, sí, claro, yo. Disculpen. Bueno, ya me voy. Me voy a ir a comprar estambre para hacer chambritas desde ahorita. La voy a comprar blanco. No, el estambre para, pues, no errarle si es niña o niña. Es muy emocionante. No, el estarece. ¡E cheese! ¡Volta como se estáb такое en el..." ¡Gracias!